Con su indesmayable afán por contribuir en el desarrollo de nuestra música Nuevamente, la auténtica representante del canto vernacular del Perú para el mundo Sonia Morales y su sexto concierto musical Todo terminó, todo se acabó Temí que no podría resistir tanto dolor En la vida hay que saber ganar, también perder Hoy te pierdo para siempre porque nunca volverás Hoy te pierdo para siempre porque nunca volverás Y con esta canción nos vamos al norte peruano Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Casma, Guarmel Y por Santa, Dilia Chávez, para ti con cariño Hoy quiero tomar hasta el amanecer Quiero calmar mis penas, tristezas y dolor Porque hoy pierdo tu amor, de mi vida tú te vas Hoy te pierdo para siempre porque nunca volverás Hoy te pierdo para siempre porque nunca volverás Te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré, te juro mi vida no lloraré Ahora sí te olvidaré, te arrancaré de mi corazón ¡Eso!